¿Qué pasa con la dependencia de combustibles fósiles? Sabemos también que el nivel del mar está aumentando alrededor de toda la región de Latinoamérica, las zonas de hielo en alta montaña están retrocediendo en la región andina, que los extremos de calor también están ocurriendo con más frecuencia e intensidad. ¿Qué pasa con la dependencia de combustibles fósiles? Y también el suroeste. Sabemos que la cantidad de vías secos consecutivos en el Amazonas vienen en aumento y continuarán aumentando en esa región. Conocemos también que el aumento en el nivel del mar va a continuar a lo largo de las próximas décadas, así como el retroceso de zonas de glaciar en estas regiones de alta montaña de Sudamérica. El cambio climático que estamos viendo actualmente se debe a la actividad humana. Emisiones de gases de efecto invernadero asociados a quema de combustibles fósiles y a cambios de uso de suelo. Particularmente en el caso de Latinoamérica, Sudamérica, propiamente por ejemplo la región amazónica y andina, allí tenemos la deforestación como una de las causas de ese aumento en emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso significa entonces de reducir la dependencia de combustibles fósiles, pero también cambios, por ejemplo, en el sistema agroalimentario, también cambios en los patrones de consumo. ¡Gracias!